Gracias, compañeros, en la parada. Gracias, señor presidente. Vamos a tratar de empezar a hablar de este proyecto sin volver atrás, porque la verdad que está muy bien. Así que, de su mente, vamos a poner un poquito a grabar y a los pasacales para pasarlo después, a ver si reflexiona un poco. Este proyecto simplemente tiene como objetivo hacer cumplir una norma aprobada, sancionada, regulada, por ese acuerdo, que es clara y que expresa que el secretario tiene que dar lectura íntegra al acta de la sesión anterior cada vez que inicia la sesión del día. Y que jamás, o jamás no, desde que yo, no sé si alguno de los diputados, que en un poco más de experiencia, ha escuchado alguna vez a un secretario, o sea, le gustaría haber leído un acta de la sesión anterior. ¿En esa qué va a contar? Va a contar lo que se dijo, cómo se aprobó, si se aprobó. Acá han pasado los proyectos de violencia que ni siquiera se han sancionado, no se han levantado la mano, no se han mocionado con una votación y han sido aprobados. No tenemos ni siquiera la vuelta para ver si las organizas son sufridas por el ejecutivo o no. No tenemos otra mierda, no tenemos la versión de la sesión, la posición de la sesión, la tenemos que tener una vergüenza. Y este reglamento está aprobado por este cuerpo. Parece mentira que tenemos que hacer una solicitud vía un decreto interno para hacer cumplir las normas. Yo, la verdad que lo cuento afuera y no me lo creen. Da vergüenza. Y es responsabilidad de las dos personas que están sentadas ahí. Señor presidente, disculpa, es una responsabilidad. Es una responsabilidad de sancionar a las secretarias a la rectora de la SAC. Muy bien. Hoy, hoy se viene a la secretaria. Hoy se viene a la secretaria. Y estaría bueno a escuchar la voz de la secretaria y la leyenda lectura de las actas anteriores de 20 años atrás aproximadamente. Creo que nos va a faltar algunos días. Así que, por lo tanto, solicito que apruebe esto y a partir de la sesión siguiente sea leída de forma íntegra cada una de las actas de la sesión anterior. Simplemente, por mi anónimo, simplemente. No hay mucha vuelta, no hay mucha interpretación. No es que somos peronistas, más peronistas, menos peronistas, liberales, que venimos de sectores de personas de la orilla, de la tierra, argentina, o menos, más. Simplemente una norma aprobada por este cuerpo que tenemos que respetar. No hay mucho más. Así que, por lo tanto, señor presidente, solicito que apruebe esta oposición. Hay que respetar la política militar, la ley orgánica que juró usted a la reforma fiscal. Tiene la palabra, no se va a cerrar. por supuesto. Bueno, estoy todo de acuerdo con el coche de la ley. En algo. Y es cierto, uno hizo un juramento. Pero, en realidad, hoy presidente, estamos con las reglas y tengo las palabras que me respete, tiene la palabra. Señor presidente, hay cosas que no se cumplen, como decía, con la lectura del acta. Pero también, también, saludos, a la secretaria que hoy anuncia también la primera vez. Señor presidente, hay un artículo 47 de esta norma que dice que todos, todos los expedientes tienen que pasar por el cuerpo. Antes de tomar texto, el cuerpo decide sobre todos los expedientes. Hay también donde dice que va a sugerir el presidente a qué a qué comisión va a un proyecto. Una sugerencia que viene con la orden del día. Que las puede cambiar el cuerpo o las puede cambiar. Pero acá no se está cumpliendo este artículo 47 donde todos los expedientes y después se define que era el destino que decida el cuerpo o las comisiones. No, no tratarlo antes de las comisiones porque no había este cuerpo no se da por esperado. No está aprobado el destino. Nadie puede decir que el destino se le da los expedientes, únicamente el cuerpo. entonces esta parte del reglamento no se está cumpliendo. No se está cumpliendo, se está yendo totalmente a la ley y por lo tanto en realidad esto es una picadilla que viene haciendo. Lo considero una picadilla ¿por qué? Porque en realidad como no sigue la mayoría para estar sobre el Estado entonces lo están haciendo desde la comisión cosas que en realidad no corresponden. este cuerpo tiene que decidir sobre el destino de todos los expedientes. Esto dice el artículo 147 que hay que interpretarlo como está señor presidente. Por lo tanto como dirá el concejal y la voz hay que respetar las normas hay que respetar el cumplimiento no una traición al cumplimiento que es cumplir y hacer cumplir. No va a ser lo que hicieron. Concejal Mayor de Bogotá y la paz. Gracias señor presidente. Al principio de la revolución del concejal Hedalgo decía que acá hay expedientes que no se trata ni que se aprueba ni que se aprueba ni que se aprueba seguimos con la mentira o sea siempre mentimos. Los expedientes que son tratados en el concejo liderante son los que salen en la versión taquigráfica y no se inventa nada. Por lo tanto señor presidente comunicarle a los concejales que todo lo que se trata en este recinto de este honorable cuerpo legislativo de Marilas Argentina existen copias taquigráficas que se encuentran justamente a disposición de todos nosotros en la Secretaría y en la Secretaría del Consejo de Liberante y en la Secretaría del Consejo de Liberante pidan la dicha copia taquigráfica resulta satisfactorio a los afiles de este artículo 47 de reglamento interno y finalmente se observa que el requerimiento plasmado en este expediente no manifiesta cuál es el perjuicio causado al proceder de esta manera sino que más bien parece traducirse en un mero reclamo por el mismo por el mismo reclamo causando un dismedio de tiempo que podría utilizarse para el debate de cuestiones prioritarias e intentando crear un problema donde no lo hay es un invento más señor presidente por lo tanto voy a solicitar que esto pasará a Chile hay dos opciones una de consejales igualmente para que esta idea cuando se pasa a la votación de consejales igualmente que la democracia se hace la boca a la mano aprobado de repente pasará a Chile